Wingardium, Leviosa Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con el dibujo que empezamos en el vídeo anterior básicamente vamos a continuar a partir de la estructura básica que teníamos del retrato de la señorita Emma Watson y vamos a empezar a añadir lo que serían pues detalles y un poco los rasgos generales de la cara y la forma y todo, que serían ya los rasgos definitivos, lo que sería el dibujo final. No vamos a llegar a terminar el dibujo, sino que nos vamos a quedar un poquito hasta aquí, aquí está la señorita Emma, mmmm guapísima, lo que sería ya el retrato pero no he terminado el pelo, ni le he dado mucha sombra, ni nada, con lo cual vamos por partes, ¿vale? Y os preguntaréis ¿cuánto se tarda en hacer este dibujito tan sencillito? Pues la parte de línea que os voy a enseñar ahora en este vídeo, me ha llevado a lo mejor mmmm, dos horas y media o así vale, para que os hagáis una idea. Chicos, importante paciencia. Total, que básicamente he grabado el proceso de cómo he ido dibujando esto y os lo voy a poner a continuación, así que mmmm a tope. Bueno, pues aquí estamos otra vez fijaros, siempre con la referencia bien cerquita del dibujo y vamos a empezar borrando un poquito todo lo que es el boceto vale, porque en el vídeo anterior dibujamos muy fuerte y nos interesa que esté más suave para que la línea a lápiz se vea bien y no se confunda con la línea azul, vale. Voy a empezar dibujando un poquito el pelo, suave poquito a poco, y dándole bien la forma para situarlo y colocarlo bien porque en el boceto no me gustó como quedó, así que pues lo recoloco pero ya directamente con el lápiz. A continuación seguimos con la oreja y empezamos a delinear el dibujo, vale, dándole importancia a la línea a la línea que vamos a utilizar. Necesitamos una línea que no sea toda igual y monótona, sino que tenga distintos grosores, que sea una línea dinámica que sea una línea... ¿Cómo se dice? Pues eso vosotros me habéis entendido. Total que como veis yo también me equivoco y borro y si una cosa sale mal pues hay que borrar y tirar para adelante y volver a hacerla y si vuelve a salir mal pues borras otra vez y vuelves a hacerla. Y bueno aquí como veis hemos empezado a hacer la oreja, la parte interna de la oreja, siempre con una línea más suave para simplemente situar y darle el volumen. Y ahora vamos con las cejas, vale, las cejas hago lo mismo que con el pelo vale, les voy a dar la forma bien y voy a terminar de situarlas porque en el boceto tampoco estaban bien del todo, no me convencían así que las vuelvo a hacer. Total, pelito a pelito, vale empezamos ahí a tope, venga, pin, 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 pin y esto la verdad que es un coñazo, pero bueno trazos cortos y dinámicos, vale suelo hacerlos de ancho a estrecho bueno, os lo explicaré en otro vídeo diferente ya más tranquilamente. Total, las cejas pin, 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 ya están, hechas y empezamos con los ojos y este vídeo va a ser todo el rato lo mismo situar la forma y luego empezar a ir añadiendo detalles es que no sé ni qué contar qué cuento, estoy haciendo un ojo. Bueno pues eso pues como ya he dicho empiezo haciendo la forma y luego he ido añadiendo las pestañas y tal, siempre recordar, mirar la referencia, la referencia es muy importante, no os penséis que esto se hace así porque sigue de cabeza y que está todo ahí, no, no, te estás fijando en la referencia y utiliza la referencia como a ti te interesa vale, y vas haciendo cosas, yo por ejemplo en este dibujo le he añadido más pestañas y le he hecho las pestañas más largas porque me apetecía, porque más no la gana, y entonces bueno, coño, apareció otro ojo de repente ese ojo no estaba antes, vale, el párpado también importante y las pupilas, vale, no las pupilas el iris, el iris, vale, situamos lo que vendría siendo el iris para ver hacia dónde va la mirada y todas esas cositas, y los brillos del ojo, vale, esto es una cosa que los retratistas de fotografía le da mucha importancia porque os contaré más sobre el iris en otro vídeo y como soy un tío musalao, pues voy a darle un poquito de sombra para darle un poquillo más de profundidad a la mirada, vale, ya más adelante le daría sombra a lo que es todo el dibujo, pero en este momento me apetecía darle sombra a los ojos, así que se la di, y empezamos con la nariz, vale situamos un poquillo lo que sería la zona del tabique siempre con línea suave, vale, porque queremos al igual que en el interior de la oreja, queremos darle forma, pero no separarlo separarle la nariz de la cara, con lo cual en línea suave que nos sirva para encajar y para darle la forma y luego saber dónde iría lo que sería el sombreado y demás, vale, como veis yo también me he vuelto a equivocar y he vuelto a borrarlo todo y bueno, pues empiezo otra vez y ya está, no pasa nada, y es lo mismo y pasaríamos a la boca, la boca que lo mismo repasar, ¿no? ¿Qué queréis que os diga chicos? Si es que es más de lo mismo lo único que eso, siempre mirando las referencias y fijándoos bien, los dientes no vamos a marcarlos mucho simplemente vamos a situarlos porque si margas mucho los dientes, la pobre chiquilla va a parecer una coneja total, vamos, que seguimos con la boca y vamos a darle un poquillo de vida a estos labios vale, el labio superior suele ser más oscuro que el de abajo, vale, porque la luz suele venir desde arriba y entonces el labio superior queda en sombra y con lo cual queda más oscuro que el de abajo total, aquí veis como hago yo el labio y bueno, en otro vídeo ya os lo explicaré más tranquilamente porque hago el labio así y como lo hago, pero bueno, ya veis que es una forma de darle volumen darle dirección con la línea os lo explicaré mejor, y pasamos a hacer lo que vendría siendo el contorno de la barbilla que por cierto, se me ha olvidado decir antes que yo he empezado haciendo el pelo y empiezo desde la parte de arriba porque si no, voy apoyando la mano en lo que ya he ido repasando y borrono todo el dibujo, así que suelo empezar de arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha vale, y bueno, vamos a ir terminando y el cuello y... bueno pues más o menos ya estaría, le falta una oreja, pero ¿quién necesita una oreja si ya tienes la otra, no? pues, ah bueno, si mira, aquí está, y la dibujamos la oreja y es lo mismo que la de antes así que no voy a contaros nada más, y ya estaría pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido mucho, muchísimo recordad que no basta con ver el vídeo, tenéis que practicar, ya sabéis, empezar con el vídeo número uno, hacer la estructura y todo eso y me podéis ir enseñando lo que vais dibujando podéis subirlo a Instagram o por Twitter y me etiquetáis y yo encantado os comento y os digo si tenéis algún fallo o si está bien o si no y os digo lo que sea, ¿vale? así que nada chicos, espero ver vuestros dibujos pronto y... nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle a like, si no estáis suscritos, suscribiros y por supuesto chicos, como no, mmm... ser felices ahhh...